Muy buenas, mi nombre es Enrique Moreno y soy vuestro profesor de la asignatura de Derecho Concursal. A lo largo del presente vídeo os introduciré la asignatura, os diré cuáles son los temas que la componen, las formas de evaluación y cómo estaremos en contacto. Respecto a los contenidos, esta asignatura se centra en las situaciones de crisis económica por las que puede pasar una persona natural o jurídica, principalmente cuando ello implica que se declare el concurso de acreedores, aunque también existe el llamado derecho preconcursal compuesto por los acuerdos de refinanciación o los acuerdos extrajudiciales de pagos. En lo que se refiere al derecho concursal, analizaremos la evolución de las normas concursales, cuáles son los fines y los presupuestos del concurso, para posteriormente centrarnos en las distintas fases, fase declarativa, fase común y fase solutoria, la cual a su vez puede ser convenio o liquidación. Finalmente veremos la calificación del concurso, la conclusión y la reapertura. En lo que se refiere a los materiales, como pueden ver en aula virtual, tienen distintos materiales referidos a cada uno de los temas. En algunos casos son lecturas complementarias, en otros son esquemas, resoluciones judiciales y todo ello les ayudará a entender de un mejor modo las lecciones. Todos estos materiales son complementarios del estudio de la asignatura a través del manual, entre los que estén señalados en la guía docente. No obstante, es muy posible que, a lo largo del curso, se suban nuevos materiales de interés, como pueden ser sentencias que se publiquen durante el cuatrimestre u otras noticias que se puedan considerar de especial relevancia. En lo que se refiere a la planificación de la asignatura, los 13 temas que componen el temario se corresponden con los 13 temas del manual y serán estudiados a lo largo del cuatrimestre. No obstante, si bien existe cierta libertad de organización por parte del alumno, hay unas ciertas pautas específicas en lo que se refiere a la realización de los test, participación en foros y tutorías que se efectuarán tomando como base el cronograma que tienen en aula virtual. En relación a las actividades formativas, sistemas de evaluación, tenemos un examen final en el mes de enero con una serie de preguntas de desarrollo que va a suponer el 60% de la nota y, además, habrá un foro participativo y evaluable por cada elección. La pregunta concreta de cada foro se va a poner al comienzo de la semana correspondiente, según el cronograma, y se va a mantener hasta la última semana del cuatrimestre. También habrá tres test evaluables de cara a la nota final y tendrán dos casos prácticos que deberán entregarse en las fechas señaladas. Por otro lado, en relación a las tutorías, tenéis dos opciones semanales, siendo posible que se hagan mediante videoconferencia. Asimismo, subiré una pequeña videoclase introductoria de cada uno de los temas donde, de un modo resumido, trataré cuáles son los aspectos principales que les van a ayudar a estudiar mejor la concreta lección. Nada más, os animo a que estudiéis si llevéis la asignatura con una cierta regularidad, ya que si se deja todo para el final, puede ser demasiada materia y recordad que me tenéis a vuestra disposición para cualquier cuestión. Muchas gracias. Un saludo.